¡Órale, Shrek! ¡O nos va a agarrar el tráfico! ¡No se preocupen! ¡Les cuidaremos el cuchitril! ¡Arre! 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 ¡Caballo que más le trote! ¡Sí! ¡Caballo que más le trote! ¡No! ¡Caballo que más le trote! ¡Le mando, le mando, le mando una burra! ¡Más, más, más! ¡Y a trotar, y a trotar! ¡Más, más, más! ¡Y a trotar, y a trotar! ¡Cuaco! ¡Cuaco! ¡Cuaco, cuaco malo! ¡Cuaco! ¡Cuaco, cuaco malo! ¡Yay! ¿Ya mero llegamos? ¡No! ¿Ya mero llegamos? ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¡Sí! ¿Deberitas? ¡No! ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¡No! ¡Todavía no! ¡Ya merito! ¡No! ¿Ya merito? ¡No me hizo gracia! ¡No me hizo gracia! ¡No me arremedes! ¡No me arremedes! ¡Por eso nadie inquiere a los ogros! ¡Por eso nadie inquiere a los ogros! ¡Está bueno! ¡Ya no juego! ¡Ya no juego! ¡Voy a cerrar el hocico! ¡Al fin! ¡Párrate lejos, Rick! ¡Y ni siquiera nos pasaron una película! El reino de muy, muy lejano, es a donde vamos, muy, muy lejano. Está bien, ya entendí, no soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Bueno, busca con qué desaburrirte. No será necesario, chicos, pero muy pronto llegaremos. Así es. Pero primero hay que acampar y después, seguir con nuestro camino para seguir buscando ese último diamante. Chispas, ese mu pasa. No me podré sentar en una semana. No le veo nada de gracioso, cuate. ¡Ya cállate! ¿Quieren cállarse? ¿Ya lo empezó? ¡Qué barbaridad! ¡Con razón estamos al final de la cadena alimenticia! ¡Me chocan las cadenas! De no ser por esos apestosos leones, seríamos dueños del rancho. ¡Me chocan los leones! ¡Son molestos! ¡Y peludos! ¡Y gruñones! ¡Y además son tan feos! ¡Oh, no creo que los leones seamos tan terribles! ¡Ay, Scar! ¡Eres tú! ¡Creímos que era alguien importante! ¡Alguien como Mufasa! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Eso sí es poder! ¡Es verdad! ¡Oigo el nombre y tiemblo! ¡Mufasa! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Mufasa! 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 ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, estoy rodeado de tontos! ¡Ay, Scar, tú eres de los nuestros, ¿no? ¡Eres nuestro amigo! ¡Claro! ¡Uh, eso me gusta! ¡No es rey, pero es tan bien educado! Pues como sabrán, con este diamante que encontré hace mucho tiempo, me daría poder para acabar con el trío Relámpago, y para también matar a Alana. ¡Hora! ¡Mi oscuro propósito se realizará! ¡Y la última del Romanoff morirá! En las noches yo nunca consigo descanso. Pesadillas me invaden si intento dormir. ¡Horrenda fue la visión de un cuerpo que se partió! ¡Y ese sueño que vi se trataba de mí! ¡Era yo el más místico mago en Rusia! ¡De traiciones infames me pude vengar! ¡Mejor plan nadie trabó! ¡Más una chiquilla quedó! ¡Ya su hora vendrá y perecerá! ¡Una noche fatal! ¡La venaza! ¡La princesa verá su permiso! ¡Podré completar el hechizo por fin! ¡Una noche fatal! ¡Morirá! ¡Escuchen, señoritas! ¡Lentamente mis fuerzas están regresando! ¡Dame ya esa peluca! ¡Perfúmame bien! ¡En mis garras ella caerá! ¡Y esta vez no escapará! ¡Destruida Ania será también! ¡Una noche fatal entre tinieblas! ¡La haré temblar de temor! ¡Una noche fatal y de terror! ¡Uuuh! ¡No va a dormir de pensar solo en mí! ¡Una noche fatal! ¡Venceré! ¡Uuuh! ¡Una noche fatal bajo las sombras! ¡Sombras! ¡La princesa verá! ¡No va a dormir de cruz! Verá la señal de que viene el final ¡Una noche fatal! ¡Una noche fatal! ¡Soy su amo! ¡Criaturas malvadas! ¡Muestren su poder! ¡Una noche fatal! ¡Una noche fatal! ¡Búsquenla y vuelvan con ella! ¡Una noche fatal! ¡Una noche fatal! ¡Princessa verá! ¡El final!